Práctica 2. Máquina de estados. Introducción. Para nuestra primera máquina, que pretende resolver el escenario de un solo agente y varias piedras pequeñas a la vista, hemos previsto 4 estados. Inactivo, cuando no está haciendo nada el agente. El identificador es issrstate.idl. Ir a agarrar una piedra pequeña, cuando el agente está en movimiento tratando de coger una piedra pequeña. Ir a meta con piedra pequeña, cuando el agente está en marcha hacia la meta con la piedra agarrada. Fin, cuando no hay nada más que hacer. Los nombres de los identificadores son un poco largos para diferenciarlos bien. Además, hay que ponerles por delante el nombre del enumerado y ssrstate. Sin embargo, estos iconos aparecerán sobre el agente para mostrarnos claramente en qué estado está. Queremos que el agente pase por los tres primeros estados para ir llevando cada piedra a la meta. Entonces, necesitamos almacenar todas las piedras que veamos. Lo que hacemos es que el evento de ver un objeto almacena las piedras pequeñas en una lista. Valid spawnstones de tipo list, una de las variables de la clase base. Luego, para cada piedra pasamos por tres estados. Inactivo hasta recibir evento de tiempo on tick el as, donde comprobamos si quedan piedras. Y si hay, pedimos coger una y pasamos al siguiente estado. En caso de que no haya, se irá al estado end. Ir a coger piedra pequeña, en movimiento para coger piedra hasta recibir el evento de confirmación on Grip Success, éxito al coger y entonces pedimos ir a la meta. Luego, pasamos al estado siguiente. Ir a meta con piedra pequeña, que está a camino de la meta, hasta recibir confirmación con on G Object Score de que se ha puntuado y se pasa otra vez al estado idle. El estado end es para cuando se acaben las piedras que conozco. Para modelar un comportamiento con estado vamos a usar una forma gráfica sencilla. Hay mejores formas como UML, pero son también más complejas. Un óvalo representa un estado, su nombre dentro. La recepción de un evento se señala con una flecha de salida del óvalo. Siguiendo la flecha, veremos lo que hacer en ese estado si recibimos ese evento. Por ejemplo, realizar acciones representadas por un rectángulo, o comprobar una condición que se representa por un rombo y tiene distintas salidas según sea verdadera o falsa, o también cambiar otro estado representado por una flecha que entra en otro óvalo. Utilizando estos elementos, vemos el primer comportamiento del agente representado aquí. Por un lado, tenemos la vista del agente. Estando en cualquier estado, al recibir onEnterSenseInArea, eventos de comenzar a ver un objeto, comprueba si ese objeto es una piedra pequeña. Si no lo es, no hace nada. Si lo es, comprueba si está ya en la lista de piedras disponibles. Si está, no hace nada. Si no está, le añade la lista. La lista es la variable ValidSmalStones de la clase base, como hemos dicho. Por otro lado, tenemos los estados principales. El agente comienza en estado inactivo. Cuando recibe un evento de tiempo, comprueba si hay alguna piedra en la lista de piedras disponible o si está vacía. Si está vacía, va a un estado muerto, fin, del que no hay salida. Si hay alguna piedra, elige la más cercana a la agente. La metemos en una variable FocusObject, objeto de interés, y pedimos cogerla con HaceGripObject. Pasamos al estado Ir a coger piedra pequeña, del que solo salimos al recibir OnGripSuccess. Entonces hacemos dos cosas. Quitar la piedra de la lista para no volver a considerarla, y pedirle hacia la meta, cambiando al estado Ir hacia la meta con piedra pequeña. En ese estado, al recibir el evento OnGObjectScore, vuelve al estado Idle. Recordamos de las notas de implementación del vídeo anterior que, cada olo representa el valor de la variable CurrentState, y que al entrar en un estado, se ha asignado un valor nuevo a esa variable. La llegada de un evento, es una llamada a un gestor de eventos, que a su vez llama a la función principal de la máquina de estados. En la función principal, o más bien en las funciones donde se implementa cada estado, los rectángulos son el código que hace cosas, y los rombos, sentencias, if, con cada condición. En esta práctica, damos todo hecho, salvo el código que hay que poner para esto y esto. En morado, aparecen las etiquetas que identifican cada fragmento de código que se pide a los alumnos en las distintas prácticas. Recordamos que las variables que usaremos son el estado actual, CurrentState, el evento actual o recién llegado, CurrentEvent, generado por el sistema o por nosotros manualmente, en el caso de OnTickElapsed, desde Update, FocusObject, para el objeto que consideramos en cada ciclo, y ValidSmallStone, con la lista de piedras por recoger que conocemos. Todas están definidas en la clase base de la gente y puedo verlas en el inspector, no hay que definirlas en tu código. También usaremos una llamada a una función de ISSRGELP que da el objeto más cercano a la gente. Finalmente, es importante comprobar que no hay errores al pedir un servicio de acción. Error, por ejemplo, al no cumplir una regla del juego. Esta interfaz de errores está detallada en la guía de programación. Lo más práctico es usar justo después de la llamada al servicio de acción, este código, ifACheckError, que comprueba si ha habido error, y si lo hay produce un mensaje de error que además de informar, puede servir para pausar la ejecución del juego.